No es fácil sentarse en esta silla. No lo es. No lo digo porque sea antigua o porque no sea cómoda, no. No es fácil sentarse en la misma silla donde se sentaron ellos, los que fundaron una agencia distinta. Los que se dieron cuenta que a un país que estaba cambiando había que hablarle de otra manera. No es fácil sentarse en la misma silla en la que años más tarde se sentó una generación que logró que por primera vez la publicidad española fuese admirada en el mundo. No es fácil sentarse en la silla donde alguien pensó cómo decirnos a todos que estábamos mirando demasiada tele y que usar preservativos no era ningún delito. No es fácil. No es fácil sentarse en el mismo lugar que se sentaron ellas, las que abrieron un camino en una industria dominada por hombres. No es fácil sentarse en la misma silla en la que durante décadas generaciones de publicitarios se han sentado a imaginar y hacer realidad ideas que han hecho reír, que han hecho emocionar o reflexionar a un país. Esta silla lleva en contrapunto toda la vida. Está hecha jirones y tiene el cuero desgastado. Y así se va a quedar. En homenaje a todos y todas los que un día os habéis sentado en ella y la habéis hecho tan incómoda.